con el abogado Bolívar Núñez candidato a la alcaldía de Tena por la lista número dos unidad popular bienvenido Bolívar a la televisión pública canal treinta y cuatro cuál es la motivación que le permitió participar en este proceso electoral bueno muchas gracias Tito y a los televidentes de ALITV bueno la motivación siempre ha sido permanente de nuestro partido primeramente no es el capricho de Bolívar Núñez ni de un grupo de amigos que han querido que nuestro compañero Bolívar Núñez sea como candidato para nosotros es un orgullo representar a un partido que está identificado con el pueblo que siempre ha estado en las luchas que ha estado junto a los maestros junto a los obreros junto a los campesinos y es así que para mí no ha sido la motivación personal sino de nuestro partido que ha propuesto y yo con mucho orgullo y con mucha humildad he aceptado esa candidatura de unidad popular listas número dos ¿Quién es Bolívar Núñez? bueno yo vine acá en al Napo en el año de 1985 en calidad de maestro elaboré en el sector rural en el COCA en Chuchufindi cuando en ese tiempo era la provincia de Napo todavía posteriormente salí acá al Cantón Tena en Xalcana pasé como cinco años como profesor rural luego salí a la dirección provincial en calidad de técnico docente estudié en el Instituto Hermano Miguel concomitantemente estudié en la Universidad Particular de Loja en donde obtuve mi licenciatura labore en el magisterio durante 29 años como maestro y como técnico docente y últimamente obtuve la carrera de abogado en la Universidad Católica de Cuenca y actualmente yo ejerzo mi profesión como abogado en libre ejercicio después de que el gobierno de Rafael Correa suprimió los puestos y las partidas en la Dirección Provincial de Educación ese es mi currículo que yo estoy ahorita postulando para la Alcaldía de Tena por la lista número dos me fui concejal hace 10 años en el periodo del doctor Cinchihuano dos años en el periodo de Washington Varela dos años ejercí mis funciones como concejal y ahora estoy como candidato a la Alcaldía de Tena por la lista número dos ¿Cuáles son los tres problemas prioritarios que tiene el cantón y cuáles serían sus propuestas? Bueno, los principales problemas nosotros siempre hemos planteado de que deben ser ya corregidos el primer problema el agua, creemos que últimamente un poco se ha viabilizado el asunto del consumo del agua pero el agua no es la adecuada para el consumo de la ciudadanía y lo que queremos es ahorita con el nuevo proyecto que incluso le debo manifestar cuando yo fui concejal y cuando estuvimos en el periodo del ingeniero Washington Varela nosotros hicimos la captación del Colonso, una captación muy buena pero lastimosamente el tiempo, las inclemencias del tiempo ha permitido que no haya un agua potable adecuada sin embargo, durante todo ese tiempo para adelante se ha tratado de mejorar sin embargo, hasta ahora no hay un agua potable excelente para el consumo de la ciudadanía y nosotros vamos a mantener esos proyectos y a proveer de líquido vital bueno para la ciudadanía lo otro, creemos que nuestros barrios periféricos ya hemos visto durante todo este tiempo en el Tena las calles están, bueno, diríamos ya desentadas pero el sector periférico, si vamos a los barrios de Las Palmas, La Salud, La Verónica existen unas vías muy bonitas asfaltadas pero el resto de vías, el resto de calles están sin aceras, sin bordillos están con piedra, están con ripio y creo que eso es nuestro trabajo primordial que vamos a dedicarnos más a los barrios periféricos sin descuidar el asunto del sector urbano lo otro también, creemos conveniente que con la ayuda de los compañeros concejales nosotros vamos a tratar y vamos a hacer una ordenanza en la cual permita de acuerdo a la nueva ley de tierras en la que está ya actualmente vigente que nuestros compañeros campesinos, nuestros compañeros que tienen sus lotes de tierra que no están subdivididos puedan realizar la subdivisión porque nosotros nos damos cuenta que durante estos cuatro años que los compañeros, los señores concejales han estado, no han sido capaces de crear una ordenanza en la que permita la subdivisión de las tierras a nivel rural e incluso por aquí en el sector, diríamos, semiurbano siempre existen estos problemas que nuestros compañeros de Quichuas tienen tierras y no están subdivididas entonces aquí el papel fundamental de los concejales era o es crear una ordenanza en la que permita una subdivisión mire, últimamente en la Rubén Lerson el municipio está esperando que cada uno de los que están ahí asentados, diríamos propietarios, entre comillas hacer una demanda de prescripción adquisitiva a dominio para recién hacerse dueños cuando el municipio debe empoderarse de eso y decir señores, ustedes son los dueños y se les dan las escrituras a pesar de que el COTAD no permite eso pero sin embargo, creo que por una resolución y una resolución en este caso de los concejales tranquilamente se les puede asignar Bien, vamos a topar temas puntuales el caso terminal terrestre se encuentra en su fase inicial de construcción ¿cuál sería la decisión? ¿continuar con este proyecto o reformularlo? Mire, nosotros somos muy respetuosos de lo que han hecho las administraciones anteriores nosotros vamos a respetar los proyectos así como actualmente el señor alcalde el profesor Cleberrón ha respetado todos los trabajos que han realizado o hemos realizado le cuento que el parque lineal no es obra del actual alcalde son proyectos que ya tenía elaborado en el tiempo del ingeniero Washington Varela cuando yo también fui concejal nosotros ya teníamos el proyecto del parque lineal el malecón de Tena no es obra del actual alcalde son proyectos que tenían elaborados con anterioridad entonces nosotros en la administración tampoco no vamos a descuidar no vamos a hacer valer lo que han hecho está bien, nosotros vamos a continuar si es que hay que mejorar usted sabe que la ley si nos permite realizar ampliaciones de contratos con la finalidad de mejorar para eso van a estar nuestros compañeros concejales como administradores en este caso del gasto público para ver que está bien y que tenemos que reformar entonces el proyecto de terminal de rete definitivamente nosotros no vamos a oponernos porque somos de otra lista sino que tenemos que ver el bienestar de la ciudadanía el tema manejo de desechos, de la basura específicamente el botadero de basura ubicado en la vía Tena Archidona que en este momento al parecer ya no abastece ya ha cumplido, ya ha caducado ya ha cumplido con su vida útil ¿cuál sería la decisión frente a este problema? bueno, yo como alcalde y con la colaboración de los compañeros concejales primeramente lo que se debe hacer es una socialización nosotros no creemos de que por capricho de las autoridades se puede designar un botadero de basura de lo que yo sé la administración actual se fue a Xalcana en Venecia derecha para arriba y simplemente quisieron hacer el botadero de basura sin informar al pueblo nuestra función va a ser realizar una socialización realizar un estudio previo consultar con la ciudadanía porque estos botaderos de basura generalmente siempre van a afectar a la población imagínese si es que nosotros como administración municipal hiciéramos un botadero de basura por ejemplo como decía en Xalcana hay bastante agua que va a servir a la población los lexiviados de la basura simplemente van, ¿qué van a hacer? van a contaminar todas las fuentes de agua entonces nosotros la idea es ver un lugar adecuado en donde no pueda contaminar primero el medio ambiente luego las fuentes hidrográficas que siempre vamos a mantener para el beneficio de la población sobre la planta asfáltica inicialmente esta maquinaria se la puso en una zona de riesgo como es el tereré luego se trasladó a otra zona de riesgo como es el sector del inglés en la orilla del río Anzu finalmente la operatividad no está al 100% ¿cuál sería su propuesta? bueno, igualmente nosotros dentro del municipio tendríamos que analizar el lugar adecuado para eso siempre la administración municipal va a trabajar como decíamos con planificación con delimitación territorial con avalúos y catástrofes con la finalidad primero de visualizar y ver algún terreno que nos vaya a permitir tener una planta asfáltica de servicio al pueblo yo Tito estaba manifestando de que nosotros como administración tenemos que ver el asunto de las calles diríamos semi urbanas porque San Jorge nuevamente los barrios de la salud de la Verónica la misma 30 de diciembre el tereré no existen las vías buenas entonces la planta asfáltica primero vamos a ubicarle un lugar adecuado en donde podamos nosotros realizar un trabajo adecuado y luego la distribución del asfalto a las calles que no están adesentadas y que no están tratadas adecuadamente porque nuestro Tena no es muy extenso y sin embargo se ve que las calles no están tratadas entonces la idea es primero ver el lugar adecuado en donde nosotros podamos trabajar adecuadamente y luego distribuir a la ciudadanía porque la planta asfáltica debe ser no solo las calles centrales sino todo el Tena ¿Cuál sería su propuesta para reactivar el parque amazónico la isla y también las instalaciones que fueron ya entregadas de parte del M-TOP para esos dos sitios ¿Cuál sería su propuesta? Mire el parque amazónico la isla es un parque muy bonito últimamente se han realizado trabajos que ha permitido primero tener una un contexto de visión para el turista especialmente la gente ha trabajado ahí nuestros compañeros albañiles los artesanos han dado su mano de obra y creo que ahí solamente toca potencializar un poco más en el asunto de la conservación de la flor y la fauna porque ese parque está destinado para eso específicamente con el asunto del M-TOP nosotros creemos adecuado que tenemos al frente un malecón en donde la gente concurre pero si nosotros vemos que los días viernes y sábados la gente está diríamos llenecita solo escuchan la música de cada uno de los lugares en donde están tomándose su jugo tomándose su cervecita la idea nuestra es plantear al frente un centro de convenciones en donde haya presentaciones artísticas con el apoyo primero de nuestros compañeros artistas a nivel cantonal provincial local tanto quichuas como colonos diríamos así hacer un museo en donde podamos exponer lo que es nuestro Tena también hacer una biblioteca en donde podamos nosotros exponer los libros de algunos escritores famosos de aquí como el señor David Guevara Fernando Espinosa el señor de Baeza que se me ve el nombre hay algunos escritores importantes exposiciones pictóricas como de Félix Félix Higuango Oscar Carrión entonces la idea es hacer ahí un museo que sea diríamos el atractivo del malecón y en el MTOB que es MTOB podamos hacer un centro de convenciones en donde la gente y el turista pueda complementar su diversión con lo cultural y lo educativo Muchísimas gracias al abogado Bolívar Núñez en esta ocasión nos ha comentado sus propuestas sobre temas puntuales para beneficio de la ciudad en caso de ser electo muchas gracias bueno bueno Tito yo quiero agradecerte a ti y a la ciudadanía pedirle el voto consciente porque nuestra campaña va a ser una campaña limpia una campaña sin regalos una campaña con propuestas por eso les invitamos a votar por la lista 2 unidad popular muchas gracias muchas gracias gracias